Hola a todos, aquí estamos en el taller, Café Racer Spirit, avanzando en proyectos varios y bueno, quería comentaros una anécdota, ayer nos llegó esto de aquí, que ya veis que son tres colectores, se juntan a uno y bueno, ¿qué tenemos? entonces, ¿tres colectores será para una moto tricilíndrica? pues no, lo acompañamos de esto a otro lo que lo convierte en una línea de escapes, en unos colectores 6 a 2, pues bueno, faltarían las colas de escape que las tengo justo aquí, cogemos esta misma y como veis tiene un aspecto ya rosa, se ve que eran más rojizos, pero con el desgaste del sol y uso se han quedado más arrosados, pues bien escapes de la marca Sebring, de época ¿y qué motos tienen líneas de escape 6 a 2? bueno, ¿qué motos tienen 6 cilindros en línea? pues están las CBX, las Benelli 6 en 750-900 y la Kawasaki KZ 1300 pues bueno, esto es una línea de escape 6 a 2 original para Benelli 756 lo compramos con idea de instalar en nuestra Benelli 756 que tenemos ahí y que ahora voy a enseñar pero se nos ocurrió viendo que son dos colas de escape simétricas y demás sugerir a un cliente su instalación entonces bueno, el escape iba a ser para una moto que hace racer spirit propia pero vamos a sacrificar las colas de escape para un proyecto que tenemos muy muy chulo y que lo tenemos aquí cubierto para que no se marque la pintura y sería la XJR 1300 entonces bueno, por orden me llevo directamente, yo qué sé, la cola de escape una para presentarla en la Benelli sin duda son escapes muy especiales porque Benelli uy, porque Benelli porque Sebring ya no se comercializa en cuanto al tamaño pues bueno, bastante conmedido para ser una cola de escape de la época tenemos aquí la moto justo he cogido la del otro lado pero bueno vamos a presentarlo como si fuera de este tenemos aquí la moto con su línea de escape 6 a 6 es decir 6 colectores 6 colas de escape 3 por un lado y otras 3 por el otro matrícula de Guadalajara y esta moto la tenemos como colección pero también la estamos ofreciendo a la venta recientemente totalmente conservada y bueno los escapes más valiosos son los que lleva ahora que son los 6 en 6 pero siempre está bien acompañarlo de otro juego de escapes sobre todo si son unos Sebring específicos del modelo y especiales que son entonces bueno la línea completa como veis en este caso son los 6 colectores que quedarían de esta misma manera pero en vez de tener luego esta separación entre cada uno seguirían juntando y acabarían en una unión hacia esta altura que entonces ya se colocaría el escape y bueno quedaría de tal manera por supuesto habría que poner el Sebring remacharlo y colocarlo de la otra manera y bueno para que os hagáis a la idea la verdad que no tengo manos y el sonido sería muy muy bueno como suponéis un escape deportivo para la Benelli 756 pero bueno tenemos en el taller la XJR como os he comentado y estábamos hablando con el cliente que escape poner si este sí si este no porque claro en una moto que tiene cuatro cilindros y doble salida de escape hay que colocar un segundo que me sitúe vale este mismo lo sigo llevando para la XJR esta moto es una moto de cuatro cilindros cuatro cilindros ahí está cuatro carburadores cuatro colectores y se dividen tal que así dos a uno y dos a uno en el modelo siguiente a partir del año 2007 van todos hacia un lado pero bueno en este modelo de carburación es así y lo que voy a hacer ahora es recolocar esto para que podáis ver así con cuidado como está quedando la moto por cierto muy muy chula con el tren delantero ya instalado de Kawasaki Z1000 unas horquillas invertidas mejores frenos esta cajita del faro también la retiro así que está quedando espectacular este proyecto el faro cíclope para los que queráis saber y aquí estaría la cola de escape original del modelo por cierto es un modelo que trae incorpora los Olins originales lo que estamos trabajando es en el subchasis cierre en U fijaos que es un subchasis bastante ancho entonces hemos tenido que abrir un poco el cierre soporte de matrícula lateral que se anclaría de tal manera este lado quedaría despejado y ya sabéis que los soportes de matrícula aprovechamos para colocar también los intermitentes que quede todo integrado en el conjunto estoy un poco acatarrado así que disculpad si toso en algún momento y bueno a lo que iba con la escape retirada y que hacemos presentar el Sebring le dijimos al cliente ojo que acabamos de recibir unas colas de escape que pueden ser muy válidas para esta moto así quedaría y le dije te vamos a enviar fotos y un vídeo para que veas su resultado entonces bueno el color no acompaña por supuesto ni con los Olins ni con las horquillas pero se puede pintar pinturas anticalóricas tenemos gris negro plata también existe y también hay algunos amarillentos pero no quedarían a juego sin duda con la amortiguación por lo que nuestra apuesta sería en negro o en plata entonces bueno esto por supuesto no quedaría así sino que hay que abatirlo un poco más luego realizar el soporte adecuado que quede Sebring visible es decir girarlo sobre sí mismo ahora con una mano me está costando pero bueno y como veis a nivel prestaciones bueno prestaciones estética quiero decir va a quedar de lujo esta moto va a quedar de categoría con un nivel de preparación muy muy bueno si fuera mía la moto tendría claro que instalaría estos escapes sebring entonces bueno en cierto modo estamos arruinando un sistema de escape exclusivo de Benelli 756 pero a su vez estamos haciendo una moto café racer súper especial con componentes que no se encuentran porque escapes modernos como Spark y SC Project siempre podéis comprarlos pero escapes sebring de época la verdad que cada vez hay menos en su época muchos se desecharon y ahora son pues bueno escapes deportivos que se buscan quedará más levantado más integrado pero bueno lo he presentado como he podido algo más corto de partida que el de la XJR original quedará más metido para dentro y más integrado también hacia la moto como sabéis este era un modelo que incluía que integraba las torres en la propia tija y ahora con el cambio de tren delantero lo que tenemos es los seis manillares anclados a las barras y es un modelo que tiene ya las estriberas retrasadas bastante retrasadas por lo que vamos a considerar mantenerlas en su ubicación con los seis manillares bien subidos a lo alto y probaremos la moto si la conducción es incómoda se retrasarán más las estriberas para una conducción más cómoda y apropiada pero bueno como os digo se ve bastante retrasado ya así que confiamos pueden ser más que válidas y aquí que tengo una cola de escape ya sacada es difícil de manipular con una mano todo para la comparativa fijaos pongo las dos bocas juntas y esto es lo que tenemos apenas un pulgar de diferencia pero bueno sin duda un toque especial recambio único mejor sonido y para este proyectazo que tenemos entre manos la Benelli tiene su su valor en su condición original que está con los escapes seis en seis diecisiete mil quinientos kilómetros que no son nada la estamos poniendo a punto la hemos tenido como moto de colección personal pero como sabéis nos gustan más los modelos japoneses como toda esta fila que tenemos aquí de motos yamaha yamaha honda suzuki kawasaki suzuki suzuki honda kawasaki suzuki honda honda pues bueno tenemos preferencias por la marca niponas y esta por cierto es una moto que personalmente elegiría en presupuestos de la página web como moto base así una moto ejemplar tenemos la XJR 1300 que se consiguen a relativamente buen precio hay que tener en cuenta que esta moto nueva costaba como doce mil euros si no recuerdo mal y es posible que por tres mil tres mil quinientos haya unidades más que dignas entonces bueno vamos a avanzar con la faena e iremos mostrando resultados venga un saludo